Música Muy bien hermanos, vamos a leer de una forma alternada Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo número 9 ¿Estamos hermanos? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y tú la conoces Esta es la palabra de fe que predicamos Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan Como pues invocarán aquel al cual no han creído Y como crean en aquel en quien no han oído Y como irán sin haber quien les predique Hasta ahí vamos a leer, nada más escuche, dice Y como predicarán si no fueran enviados Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Los que anuncian buenas noticias Buenas nuevas Los que anuncian buenas nuevas Este mundo, hermanos, más que nunca Necesita Escuchar Buenas Noticias ¿Verdad que sí, hermanos? Hoy estamos viviendo Un tiempo donde Mucha gente está sin esperanza Mucha gente Está batallando en muchas áreas de su vida Y lo que están esperando ya es Escuchar una buena noticia Ya basta de tantas malas noticias Ellos ya quieren escuchar algo diferente La política El gobierno Lo único que a veces provoca Es preocupación en la humanidad Pero gracias a Dios, hermanos Que nosotros como cristianos Podemos y tenemos Buenas noticias en nuestras manos ¿Verdad que sí, hermanos? Buenas noticias Si tú eres hijo de Dios El día de hoy Tú tienes buenas noticias en tus manos Buenas noticias que puedes compartir A tu vecino A tu compañero de trabajo Todos podemos compartir Buenas noticias Padre, le damos gracias el día de hoy Porque es bueno con nosotros Venimos ante su presencia Rogando que usted perdone nuestros pecados Nos limpie con su bendita sangre Mis hermanos han venido a escuchar su bendita voz Padre, yo no quiero que sea la excepción Haga usted su obra Usted sabe Mi condición el día de hoy Yo no quiero ser un estorbo O un tropiezo Para lo que usted quiera ser Yo no quiero predicar Yo quiero que usted sea el que obre El que usted predique a través de mi vida Glorifícate Señor A ti mismo Alabese Señor Haga usted la obra Bendiga a nuestro pastor Y a cada hermano Que está compartiendo el día de hoy Clases De un entendimiento Claro A cada uno de los que estamos aquí Y un corazón tierno Para recibir su palabra Y ponerla por práctica En Cristo Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Voy a contarles una historia Antes de comenzar Una historia que fue verídica Quizá yo le voy a echar un poquito De mi cosecha Como regularmente acostumbro a hacer ¿Verdad? Porque a veces Dice el dicho ¿Verdad? El sordo no oye Pero bien que compone ¿Verdad que sí hermanos? Se dice que Iba un avión con doscientos Ochenta y tantos pasajeros La temperatura O el clima No era muy favorable Para los pilotos En ese tiempo En la ciudad Donde iban a aterrizar Estaba nevando Había caído una nevada Estaba nevando Y estaba fuerte Esa nevada Estaba cayendo nieve Y se dice hermanos Que Cada quince o veinte minutos Tenía que salir Un personal Específico Para poder Limpiar Limpiar Las pistas De aterrizaje Para que los pilotos No batallaran Al aterrizar La temperatura Estaba baja Estaba helado No se podía Permanecer Afuera Al aire libre Porque podía Porque podía Sufrir De una hipotermia Piloto Descino Descino Un poco más Para que las pueda Ver A causa De la nubicidad Que estamos Pasando Piloto Descendió Unos pies Más Hacia abajo Y no veía Las luces Y este Torre de control el piloto le hablaba a la torre de control diciendo torre de control estoy descendiendo ya más préndame las luces por favor torre de control le contestaba piloto están encendidas las luces necesita bajar un poco más para que las pueda ver descendió unos pies más y este piloto no veía todavía las luces de la pista y inmediatamente ya con más emergencia empieza a hablarle a la torre de control y le dice torre de control por favor enciéndame las luces torre de control contesta y dice las luces están encendidas piloto descienda más por favor va a haber las luces encendidas más abajo el piloto baja más y está más cerca del suelo y no ve las luces torre de control por favor encienda las luces es una emergencia tenemos que descender ya no tenemos combustible necesitamos que encienda las luces torre de control le dice descienda más las luces están encendidas piloto después escucha solamente un estallido piloto deja de hablar 280 y tantos pasajeros juntamente con los pilotos perdieron la vida el avión se estrelló en el suelo sin encontrar las luces de aterrizaje fue una tragedia empezaron los investigadores a checar que era lo que había sucedido porque ese avión se había estrellado porque las luces estaban encendidas porque no se podían ver el personal que estaba encargado de cada 15-20 minutos salir a la pista a quitar la nieve que estaba cayendo no lo había hecho por ese momento pensaron que se iba a poder ver y la nieve había tapado las luces efectivamente las luces estaban encendidas pero la nieve las había tapado y no se podía ver y la gente encargada de limpiar las pistas no había hecho su labor y 280 personas perdieron la vida a causa de la negligencia de un grupo de personas que sentían mucho frío y no quisieron ir a limpiar y hacer su trabajo el día de hoy aquí vemos un montonal de gente que somos como ese personal el día de hoy miles de millones de personas tienen una gran necesidad eterna de cambiar su destino y no ser destruidos en el infierno para siempre pero el mundo el día de hoy está ciego por el pecado el mundo no sabe cuál es el camino no ve la pista para poder llegar hacia nuestro Señor Jesucristo y la gente desesperada busca una respuesta en ciertos lugares para de sufrir religiones sectas motivación personal humanismo y la gente está desesperada diciendo prendan las luces necesitamos que alguien nos ayude necesitamos que alguien haga por nosotros encienda las luces de la pista y un montonal de cristianos en vez de que prendamos la luz del camino que es nuestro Señor Jesucristo el camino, la verdad y la vida hay un montonal de cristianos el día de hoy sentados atemorizados titiriteando de frío no queriendo salir a sufrir en el lado que está para retirar esa nieve que ha caído y que el mundo vea que solamente el camino es Jesucristo está conmigo hermanos el día de hoy gente está siendo destruida el día de hoy gente está yendo al infierno el día de ayer gente fue al infierno en esta semana gente fue al infierno en este mes gente fue al infierno a consecuencia de cristianos que no encendieron las luces amigos ¿dónde estabas ayer cristiano? ¿dónde estabas cuando tenías que limpiar ese camino para que vieran que solamente Cristo es el camino para ir al cielo? ¿dónde estuviste esta semana? ¿dónde estuviste este mes? ¿encerrado porque te daba frío? oh es que necesito más feria por eso no prendiste las luces porque tú sabes el camino el camino es Cristo ¿qué estás haciendo con aquellos que no saben que el camino es Cristo? ay es que no tengo no, no, no si tienes tiempo el problema es que no quieres hacerlo ay es que yo no sé hacerlo si sabes hacerlo el infierno sigue encendido las llamas del infierno y las puertas siguen recibiendo a miles de millones de personas a causa de cristianos que no están encendiendo las luces que frialdad vivimos el día de hoy que poco amor vivimos el día de hoy en las iglesias por vergüenza no lo hago para no avergonzar mejor dicho a nadie pero esta semana ¿a cuánto le predicaste mi hijo? ay es que yo no no, si tienes tiempo no saques esa excusa barata ¿cuántos predicamos en esta semana? ¿cuántos predicaste el día de ayer? ¿dónde andabas? ¿en el río? ¿qué tragedia pasó con ese avión a causa de la negligencia de un grupo de personas? pero más grande tragedia es lo que está pasando el día de hoy en este mundo por cristianos acobardados que no están predicando el evangelio necesidad hay lo que no hay son obreros obreros con compasión obreros con misericordia el día de hoy en la iglesia no le importa que vayan al infierno los demás con que yo esté bien con que yo tenga economía con que mi familia esté bien y con que yo vaya al cielo con eso basta que triste condición hermanos que corazones tan perversos y tan duros y tan apáticos mientras que Pablo decía prefiero ser anatema e irme al infierno por amor a mis hermanos que vergüenza hermanos estamos viviendo que tiempos tan vergonzosos el día de hoy prefieren más un triste trabajo que un alma que vaya al cielo que vergüenza es que no hay necesidad donde está la necesidad ay hermanos míos no sé que tienes en la cabeza si eres salvo vine de Toluca esta semana como me se me partió el corazón íbamos a tomar el vuelo en la ciudad de México venía con otro pastor de Hermosillo el pastor Isaac me dijo hermano que te parece si comemos antes de tomar nuestro vuelo le dije si está bien pastor y fuimos a un lugar a comer mientras estábamos comiendo estábamos platicando y terminamos de comer y el pastor es un fiel ganador de almas sacó unos folletos y se los dio a la mesera tres folletos le dijo el señor te ama Cristo murió por ti y el quiere perdonar tus pecados yo sé que estás ocupada y no puedo hablarte mucho pero lea esos folletos prométeme que los vas a leer si señor lo voy a leer se fue la mesera no pasaron ni dos minutos y llegó otra mesera con un rostro atribulado y le dijo disculpe señor tendrá un folleto para mí y el pastor le dijo ya no tengo folletos pero déjame explicarte lo que viene en ese folleto señor te ama señor murió por ti señor no quiere que vayas al infierno el señor quiere que tú vayas al cielo tú estás dispuesta el día de hoy en este lugar a pedirle a Cristo que perdone tus pecados y te lleve al cielo y ella dijo si pastor yo estoy dispuesta cierra tus ojos y delante de todos en este lugar donde estábamos comiendo inclinó su rostro el pastor hizo la oración y esta mujer recibió a Cristo esta mujer le dijo gracias pastor usted no sabe todo lo que yo estoy pasando y él le dijo ahora que tienes a Cristo en tu corazón ¿a dónde vas a ir? ella dijo voy a la presencia del Señor pastor me voy a congregar a la iglesia que usted me recomendó la de Montesión voy a estar ahí aterricé en la ciudad de Monterrey me subía a un Uber venía para mi casa eran como las 12 de la noche no, no es cierto más temprano era y un joven le dije me dice ¿de dónde viene? le digo vengo de la ciudad de Toluca yo soy cristiano y fui a una conferencia de jóvenes y le dije ¿tú asistes a una iglesia? él me dijo no le dije si tú mueres el día de hoy ¿estás seguro de ir al cielo? me dijo no dijo yo creo en la reencarnación le dije déjame decirte que la reencarnación es una teoría una teoría quiere decir algo que no ha sido comprobado pero este bendito libro que tengo aquí en mis manos es algo que se ha sido comprobado déjame hablarte de una persona que se llama Cristo Jesucristo murió por ti hace más de dos mil años y dio su vida para obtener para que tuvieras el perdón de pecado la Biblia dice que este mundo va a ser destruido la Biblia habla que va a haber un arrebatamiento y todos aquellos que confiaron en Cristo estarán juntamente con Él seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir para siempre con nuestros para recibir para siempre y estar para siempre con el Señor le dije y tú necesitas si quieres irte con el Señor necesitas recibir a Cristo vine hablándole del plan de salvación llegamos aquí a la casa y yo le dije yo te animo a que tomes una decisión de entregarte a Cristo y Él me dijo si lo voy a hacer le dije que te parece si el día de hoy le pedimos a Cristo que te perdone tus pecados y te lleve al cielo y Él me dijo si estoy dispuesto le dije inclina tu rostro repite conmigo hicimos la oración recibió a Cristo y me dijo gracias por eso que usted me dijo el día de hoy hermano necesidad hay queridos amigos el problema somos nosotros hay gente que te ha stopado y con frialdad y con crueldad gente cargada que en su interior te gritaba prende las luces cristiano dime como puedo ir al cielo dime como puedo ser rescatado de las llamas del infierno y tú estabas en tu cochino celular viendo un montonal de mugrero apático y no prendiste las luces hermano no es que no sepas si lo sabes hacer el problema es que el diablo nos ha puesto en un confort en una apatía porque el infierno sigue ardiendo hermanos esta semana yo prediqué a los jóvenes muchos jóvenes diciendo ya no sé si debo estar en el colegio bíblico uno de ellos me dijo hermano ya no sé si la voluntad de Dios está en el colegio bíblico que piensa usted le dije te hago una pregunta el infierno ya cerró sus puertas ya no está recibiendo a nadie no pues yo creo que sigue prendido el señor te quiere todavía que estés trabajando en su obra ay es que yo antes ganaba almas porque antes si el infierno sigue encendido hermanos ay es que yo antes iba a rutas pero ya no lo hago que ha pasado se cerraron las puertas o que del infierno ya nadie está yendo al infierno o que hermanos o que nos pasa cuando se acabe el fuego del infierno y cuando se cierren sus puertas entonces aplástate y vive tranquilamente ay es que es muy duro eso es más duro que un alma se vaya al infierno por nuestra culpa hermanos que hiciste en esta semana por el señor estoy indigno sabes por qué andamos en un montonal de boberías preocupados porque no me habló porque me pisaron porque me ofendieron ay que pobre porque no ganas almas amén hermanos estás tan encerrado en tu concha que lo único que ves es egoísmo para mí para mí y para mí porque no ves la necesidad de los demás hermanos tú ya vas al cielo gloria a Dios pero que de tus tíos que de tus hermanos que de tus vecinos que de los que están aquí alrededor que onda hermano con ellos como que no hay necesidad esto parece que no creemos en el cielo y en el infierno yo no me como indigna y si estoy molesto por un montonal de cristianos mezquinos y apáticos fríos que estás lleno de mundo por eso no tienes amor por los perdidos prende las luces cristianos ¿por qué debemos de ganar almas? ¿por qué es necesaria una voz para que gente oiga el evangelio Romanos 10, 14 mire lo que dice Romanos 10, 14 hace una pregunta el Señor ¿cómo pues invocarán en aquel en que no han creído? ¿y cómo creerán en aquel en que no han creído? ¿en el que no han creído? oído ¿y cómo oirán sin haber quién qué? sin haber quién qué hermanos díganlo fuerte sin miedo sin haber qué hermanos ¿quién les pedí qué? aquí hay gente que puede predicar hermanos ¿por qué no estamos alcanzando a Monterrey? ¿por qué no estamos predicando hermanos? ¿por qué no estás alcanzando a tu colonia? ¿por qué has sido un perro mudo que no predicas hermano? así dijo el Señor ay yo me ofendí el Señor dijo perros mudos porque no hablaron hermanos y eso es ligero eso es ligero hermanos para yo yo no puedo creer como el Señor está indignado con un montonal de esta iglesia que sabes el mensaje de salvación y no hace nada por eso andas de mundano por eso andas de liberal por eso traes esos cortes de marihuana porque no te interesa la obra de Dios hermano por eso estás más preocupado por tu persona ¿qué van a decir de ti? porque no hay amor por los perdidos hermanos por eso si amaras verdaderamente y si vieras el peligro apagarías tu cochina televisión y tu celular y saldrías por niños para arrebatarnos del infierno hermanos ay estoy enojado que bueno papá que bueno enójate para que cambies tu cochina actitud que tienes que bueno que yo no soy el pastor el pastor para que les hable más suavecito a veces hermanos enójese conmigo no se enoje con el pastor ¿verdad? pero esa es nuestra condición hermanos hay hermanos aquí en la iglesia que con mucho orgullo somos la iglesia más grande de Monterrey vamos a hacer una iglesia para seis mil personas a cuantos a cuantos has traído tú compadre somos una iglesia ganadora de almas y el pastor predica con poder y tú que estás haciendo mi hijo no hombre tenemos quien sabe cuantas rutas y camiones y niños y esto y llegas aquí apestando todavía barbacoa porque te levantas y te levantas y te levantas hasta las doce ay es que eso es para los llamados que Cristo no te salvó a ti o qué ay eso es para los estudiantes no te salvó Cristo a ti o qué hijo somos deudores hermanos somos deudores de la cruz de Cristo Cristo te salvó tú eres deudor Cristo me salvó tú eres y yo somos deudores hermanos estoy cansado de gente malagradecida gente que no hace nada por Dios mientras que hay un mundo yéndose al infierno que no hemos visto la necesidad o qué hermanos iglesias se están enfriando se están haciendo apáticas duras de servicio por eso aumenta el pecado en las iglesias porque se nos ha acabado la misericordia y la compasión hermanos estamos llegando a un punto que las iglesias son clubes sociales como están una carnita ¿cuándo nos vemos para platicar? ¿qué marca de pantalón traes? ¿qué camioneta traes? es un triste club social aquí es una iglesia bautista fundamental ganador de alma hermano y si no te gusta caer en una iglesia liberal donde te sientes y no hagan nada por Dios hermano todos debemos estar predicando todos hermanos ahora si no eres salvo no prediques pero si Cristo hizo algo por ti predica lo que Cristo ha hecho por ti ¿cómo van a ser salvos si no hay nadie que les predique? pues que vengan los que los que quieran ¿cómo? a mí mi Biblia dice que no van a oír si no hay alguien que les predique yo no sé qué versión trae a lo mejor trae la versión del mormón o no sé pero mi Biblia dice que si van a escuchar es porque alguien les va a predicar hermanos ¿por qué debemos de ganar almas? porque se necesita una voz que predique buenas noticias ¿por qué debemos de ganar almas? acompáñenme lo que dice Marcos por favor Marcos Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 ¿por qué debo de ganar almas? Marcos 16 versículo 15 y les dijo por tanto y les dijo y por todo el mundo y predicar que hermanos el evangelio a toda criatura esa palabra de y no te está preguntando si quieres si tiene chance ay es que si yo tuviera chance iría el Señor no te está preguntando si tiene chance el Señor te está diciendo ve amén hermanos ve ay es que no hermanos si se me acomodara en mi trabajo no no el Señor no te está preguntando si te acomoda el Señor te está diciendo ve y predica amén hermanos ¿por qué debo de ganar almas? porque es un mandato directo de Dios mamá mamá amontona de cristianos el día de hoy rebeldes a Dios hermanos yo si vengo yo si vengo a la iglesia yo estoy tratando de llevar todos los mandamientos señor ¿qué más me falta? ganar almas amén hermanos porque hay unos aquí que sean unos bañotes de pureza hermanos te crees la mamá de Tarz te crees el mejor cristiano de la iglesia y eres un sinvergüenza porque no le predicas a un perdido yo tengo cinco años diez años aquí ¿cuántos has traído? esta semana predicaste mínimo a una persona de lo que Cristo hizo por ti hermanos si no ¿para qué venimos a la iglesia? el conocimiento embanece dijo Pablo el amor edifica ¿para qué quieres a mí me gustaría hermanos hermanos yo no sé una persona de esta iglesia una vez dijo yo siento que el pastor está siendo muy objetivo en sus predicaciones yo siento como que falta más carne no lo que te falta es de lo que has aprendido predicarle a alguien más hermano oh debemos escudriñar hasta lo más profundo ¿para qué quieres escudriñar si no tienes amor para predicarle a alguien que el camino que el camino es Jesucristo hermanos si usted está explicando hermanos porque algunos parecemos nada más vacas que nos inflamos y nos inflamos y nos inflamos y no hacemos nada para que alguien venga a los pies de Cristo hermanos también enojado yo sé hermanos yo sé que estás enojado pero espero que alguno despierte de su sueño profundo porque hermanos debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Salvador hermanos y yo no estoy de acuerdo enójate con la Biblia no te enojes conmigo y si te enojas conmigo no me aguito no pasa nada hermanos duermo igual ronco igual y como igual ¿por qué no ganamos almas? perdón ¿por qué debemos de ganar almas? porque se necesita una voz porque es un mandato ¿por qué debemos de ganar almas? porque hay un infierno que sigue encendido cuando pienses que ya no es tiempo de ganar almas pregúntate a ti mismo si el infierno ya cerró sus puertas ay hoy como que no voy a ganar almas ¿por qué no vas a ir? el infierno tiene vacaciones los fines de semana no abren en el infierno hermanos hoy vamos a tomarnos un break familia el infierno tiene semana santa hermanos todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar a Cristo en todo momento en todo lugar hermanos todos los que estamos aquí incluyéndome a mí yo necesito ser un verdadero ganador de almas hermanos oh yo necesito pasión por las almas perdidas yo oro al Señor y le digo Señor quite mi egoísmo quite mi corazón duro de mi corazón de carne porque los bienes de esta tierra la riqueza de esta tierra el pecado Señor me roban la visión de gente que está yendo al infierno está conmigo hermanos que te ha robado tu amor hacia las almas perdidas porque donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón que tiene tu corazón tu carro que tiene tu corazón tu trabajo que tiene tu corazón tu esposa que tiene tu corazón tus hijos que tiene tu corazón hermano donde está tu corazón donde está tu tesoro ahí está tu corazón porque antes predicabas y ya no lo haces quien te robó tu corazón tu corazón de melón verdad el infierno sigue encendido el infierno sigue recibiendo a miles de millones de personas que si hubieran escuchado no estarían en ese lugar vidas serían cambiadas si cristianos estuvieran conscientes que el infierno es un lugar de tormento un lugar que es eterno donde si entra un alma jamás puede salir de ahí el rico dijo envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama la llama del infierno sigue prendida la llama del infierno sigue atormentando a miles y miles de millones que no vieron encendidas las luces donde estabas cuando era tiempo de encender las luces en el infierno sin duda yo creo que el día de hoy hay gritos de lamento y de reproche por un montonal de cristianos que han dejado de prender las luces el día de hoy en el infierno hay gente gritando quizá gritando algunos de los que estamos aquí diciendo vecino porque no prendiste las luces tío porque no me hablaste hermano porque no me hablaste amigo de trabajo si tú ibas a monte sin ahí porque no hiciste nada por mí porque no prendiste las luces yo te veía pasar a la iglesia y nunca prendiste las luces ahora estoy atormentado en esta llama ahora estoy destruido eternamente si tan solo hubieras prendido las luces una vez cuánta gente está en el infierno por nuestra culpa y sigues pensando que estás bien en serio yo pienso en mí mismo cuántas veces he sido un perro mudo egoísta sin vergüenza y sin corazón que no le he predicado a alguien y me duele y me avergüenza y así como yo muchas veces lo he hecho tú también lo has hecho te subes un montonal de veces a los didis y a los uber y ni siquiera un folleto les das qué condición tan terrible tenemos el día de hoy hermanos y sabes que es lo más terrible que aunque este mensaje no te está gustando estás enojado indignado en vez de quebrantar tu corazón y decir Señor perdóneme perdóneme el infierno sigue encendido por eso tenemos que ganar almas porque debemos de predicar porque sangre será demandada de nuestras manos el Señor pedirá cuentas de lo que se nos ha dado dice la Biblia al que mucho se le da hermanos mucho se le va a pedir cuentas también al que mucho se le da mucho se le demandará te di salvación te di una garganta para que hablaras y no hiciste nada todos aquí la mayoría tenemos el privilegio de tener una voz el Señor te va a demandar esa voz que no está predicando el Evangelio está conmigo hermanos todos los que estamos aquí por su gracia tenemos unas escrituras en las manos todos los que estamos aquí tenemos una iglesia que se nos predicaba de la gran comisión una iglesia que amaba las almas perdidas y el día de mañana cuando estés en la presencia del Señor se te reclamará porque no predicaste si se te habló de la salvación porque no predicaste si tenía mi palabra porque no predicaste si te salvé y te perdoné al que mucho se le da mucho se le demanda hermanos que estamos haciendo por Cristo sangre será demandada de nuestras manos porque debemos de predicar hermanos porque hay una esperanza porque hay buenas noticias para la gente atribulada el día de hoy hay gente quebrantada de corazón gente viviendo sin esperanza gente viviendo sin alguna meta sin algún propósito gente a punto de quitarse la vida gente a punto de suicidarse ¿y dónde están los cristianos? ¿en el trabajo? ¿en las albercas? ¿dónde estamos los cristianos? esta semana estuve predicando como ya se los dije a jóvenes y una señorita se me acercó y voy a predicar no sé si en la noche o más adelante este mensaje le dieron de beber vino a una sareno más adelante no sé si hoy o otra semana no sé predicar ese mensaje pero una señorita vino conmigo con lágrimas en su rostro 20 años de edad prediqué el llamado del señor para servir y vino esta señorita llorando quebrantada y me dice pastor yo tengo yo nací en cuna cristiana mis padres pastor hemos estado en la iglesia ya por muchos años y yo he ido con mis papás y les he dicho papá mamá yo quiero servir a Dios yo quiero dar mi vida al señor y ellos me han dicho no, 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 no usted me estudia una carrera primero y ni creas que te vas a andar casando con un pastor y con un misionero y dice pastor y yo no sé qué hacer llorando a la muchachita ¿sabes por qué? porque sus padres no han entendido que el infierno sigue encendido hermanos y cuántos de los que estamos aquí ese es nuestro sueño para nuestros hijos hombre, mi hijo estudia una carrera para que nos saque de pobres vas a ir a ganar alma no, 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 no no seas exagerado cálmate que tienes qué vergüenza qué vergüenza yo no quiero que andes yendo por niños y que te van a pegar los piojos cálmate qué vergüenza hermanos en vez de animar a nuestros hijos de retar a nuestros hijos de decirle hijo ¿dónde vas? voy a ganar alma aguántame yo voy contigo amén hermanos yo voy por el enfrente mi hijo vamos juntos a predicar lo que el señor ha hecho por nosotros por eso los jóvenes el día de hoy no quieren salir a ganar almas por eso los jóvenes el día de hoy de esta iglesia se están yendo al mundo por un montonal de papás apáticos y egoístas que no aman a los perdidos buenas tardes yo sé que están enojados hermanos si los puedo mire puedo ver sus caras de alguno pero ya me curé de espanto dijo una vez un pastor Carlos Spurgeon si no me equivoco le dijo a sus estudiantes cuando salgan de una iglesia después de haber predicado y la gente te diga que bonito sermón no hombre chulada de sermón que te aventaste preocúpate preocúpate pero cuando salgas y la arrasan y diga amén y salgan enojados y no te saluden y cuestionen tu mensaje alégrate porque les pegaste amén 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 y estoy contento porque esta seriedad y esta tensión que se siente eso quiere decir que el señor te está pegando amén si haces caso o no haces caso es tu bronca no la mía ya vamos a terminar ya va a acabar el tormento para algunos hermanos tranquilos tranquilos ¿por qué debemos de ganar almas? porque hay una esperanza gente necesita escuchar una esperanza hay gente muriéndose yo recuerdo hermanos yo se los he platicado esto y ya voy a terminar el tiempo se me ha ido pero el hermano Martín de aquí de San Miguel un día andaba con el Master Chacón Junior andábamos ganando almas estaba un calorón bien sabroso era un sábado y le dije Master nos queda una sola casa nos la aventamos ¿o qué? dale Master vamos para adelante y ahí vamos tocamos la puerta salió un hombre pálido amarillo flaco una cara tribulada el hermano Martín salió le dimos un folleto le dije ¿le puedo hablar de lo que dice el folletito? me dijo no sigue adelante dígame no podía hablar hermanos hablaba bien despacito le dije mire en el cielo hay un lugar de paz de tranquilidad dice la Biblia que ya no hay enfermedad ya no hay dolor ya no hay quebrantos hay una esperanza en los cielos vivía de una forma bien precaria con carencias muy fuertes económicamente sus hijos batallando con drogas un hijo homosexual trasvesti no, no, no un despapaye que estaba en su casa hermanos y empiezo a hablarle de Cristo y luego le digo hay una esperanza en los cielos y cuando le digo hay una esperanza en los cielos él empieza a llorar y 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 le digo usted quiere entregarse a Cristo para que Cristo le dé la vida eterna y él me dijo sí apenas hablaba me dijo sí hermano sí quiero repite esta oración conmigo hizo la oración cuando recibió a Cristo su rostro cambió le dije mañana no se acompaña en la iglesia sí hermano tenía cáncer terminal vino a la iglesia se hizo fiel el hermano Martín aquí siempre estaba en las primeras filas con su Biblia el Señor empezó a ayudarle con su cáncer empezó a alivianarse empezó a seguir adelante duró bastante tiempo viniendo como un año yo me fui a los Estados Unidos y luego regresé y el hermano Martín seguía viniendo a la iglesia seguía viniendo a la iglesia su vida había cambiado su rostro había cambiado y algunos no sé si se acuerdan lo conocieron después el hermano Martín enfermó más y partió de esta tierra pero yo estoy seguro que mi hermano Martín el día de hoy está gozando en los brazos de su Salvador ¿verdad que sí hermanos? la gente necesita escuchar una esperanza ese día no porque pase yo ese día el hermano Martín encontró una esperanza en los cielos y su sufrimiento se terminó y ahora está gozando por toda la eternidad hay gente que necesita escuchar que hay una esperanza cuando somos ganadores de almas nos convertimos en gente sabia yo no he visto gente más sabia que los ganadores de almas hermanos créame hay gente aún yo mismo yo he ido a ganar almas hermanos y de repente me sale ahí uno medio picudo como dicen acá muy sábado sabelo todo y yo no sé ni de dónde salen tantas palabras y ta 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 dos tres patadas y al suelo y me vuelvo a levantar y él y yo digo ¿de dónde salió tanto? es que déjame contarte algo él hace sabio al sencillo hermanos el Señor da sabiduría a los que ganan almas el que gana almas dice la Biblia es sabio este ¿por qué? otro beneficio ganar almas porque hacemos tesoros en los cielos hermanos Cristo dijo hacer tesoros en los cielos donde ni ladrones minan ni hurtan allá hagan tesoros en los cielos aquí hay hermanos que aquí en la tierra no tuvimos nada pero en el cielo hermanos vamos a tener una mansión ¿verdad que sí hermanos? y los que son bien mezquinos y no van a nalmas van a tener una de cartón para que se les quite ¿verdad? no sé si va a haber de cartón estaría bueno ¿verdad? pero bueno este ¿qué más pasa hermanos? regresaremos con gozo hermanos irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla hablando el ganador de almas más volverá con regocijo trayendo sus gavillas ¿verdad que sí hermanos? yo nunca he visto a un cristiano obrero que traiga sus gavillas que traiga niños que traiga gente nueva a la iglesia que llegue bien amargado estoy bien enojado ¿por qué? porque traje a 10 invitados ¿yo no que he visto eso? sin en cambio los que no ganan almas los que no se involucran en rutas traes tus 15 mil pesos así yo no sé ni para qué los traes a la iglesia nomás bueno para presumir así hasta casi no te caben en el pantalón y hasta se te andan saliendo así ay perdón disculpa es que traigo 20 mil pesos aquí ahorita que me acabo de ganar y he visto esa gente que trae mucha feria pero amargada hablando de puras boberías no yo fui al restaurante y voy a ir y voy a comprar una troca y van a ver de qué lado más caliguana y los que traemos gente a la iglesia diciéndole ay mijo te estás perdiendo de lo que verdaderamente traigo ¿verdad que sí hermanos? llevas a alguien a bautizar hermano y cómo sales yo lo traje y yo lo bautizé hacer tesoros en los cielos más volverá con regocijo trayendo su Cheyenne 2021 trayendo su paquetón de dinero y su cuenta del banco inflada no ¿cuándo viene? trayendo sus gavillas otro de los beneficios hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente eres un producto que Dios usa o una persona que Dios usa para que en el cielo haya gozo cuando un pecador se arrepiente porque fuiste un instrumento para que eso sucediera yo me bajé el día de ayer de antier me bajé de ese carro contento venía vengo cansado todavía porque el viaje fue pesado pero me bajé diciendo ay Señor hombre que bendición voy a descansar bien contento porque ese joven recibió a Cristo hermanos los que ganamos almas sabemos de lo que estamos hablando ¿si o no hermanos? mira denme un minuto ya termino vamos si me da un minuto ¿no hermanos? los que están contentos amén hermanos los que están contentos me dan un minuto hermanos eso son poquitos pero está bien con poquitos podemos hacer mucho hermanos ¿cuántas veces los ganadores de almas no nos ha pasado esto? se te enfermo el niño te corrieron de la chamba traes el cuerpo cortado y andas bien deshidratado pero dices voy a ganar almas y vas andando y llorando me siento bien mal traigo estas cargas pero bueno vamos a predicar y predicas ves resultado y regresas derechito ¿va que sí? mañana tengo invitado ¿se te olvidó que debes en Coppel quien sabe cuánto? ¿se te olvidó que no tenían nada que comer? porque hay gozo cuando uno trabaja para el Señor hermanos y si usted no lo ha experimentado échale ganas experiméntelo vale la pena es un gozo que no te da la feria es un gozo que no te da nada es un gozo que solamente viene por el trabajo y el servicio del Señor ¿sabes por qué? porque sabemos que hicimos lo que el Señor quería que hiciéramos entrale papá porque el tiempo se acaba y dice la Biblia prepárate para el encuentro con tu Salvador Maranata Cristo viene pronto hermanos y ese carrito que tienes y esa casita por la cual estás tan afanado quien crees que la va a disfrutar los testigos de Jehová porque ellos dicen que van a heredar la tierra hermanos y te va a calar cuando estés en el cielo y Dios te sería bueno que Dios permitiera que dieras que el testigo de Jehová con el que te andabas desgreñando anda en tu camioneta mira pues aquí me lo dejó el vecino los marcianos se lo llevaron y yo me quedé con su camioneta cierra sus ojos vamos a orar Padre le damos gracias el día de hoy porque es bueno con nosotros gracias Señor por su mucha bondad que es infinita háganos Señor ganadores de almas cuanto personalmente a mí me falta aprender a ganar almas cuanta aflicción amargura quebranto se iría de nuestras vidas si tan solo obedeciéramos en poner por obra tu palabra y predicarle un perdido como van a escuchar si no hay quien les predique cuan hermosos son los pies de los que anuncian la paz tú nos ves como hermosos nuestros pies cuando anunciamos esas buenas noticias son suscitos no hay quien no hay quien no hay que decir te escucha como la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video